A reparar la baña. Mientras tanto, mantente alerta. ¡Adelante! Apaga las luces. ¡Eh, Germán! ¿Ya se te ha pasado tu ataque de conciencia? ¡Qué diablos ocurre! ¡Es ese puto interruptor otra vez! Parece que no han terminado de reparar los generadores, sargento. ¡No te precipites! ¡Muévete agachado! Harás menos ruido. ¿Qué es, Germán? ¿Ves esa escalera? Ahora, intenta llegar hasta ella. Mantente cerca de la pared. ¡Germán! ¿Eres tú? ¿Qué estás murmurando? Ven aquí y ayúdame a arreglar esto. Sí, señor. Ya voy. ¡Vamos, vamos! Arreglar esto es pan comido para ti. Tengo un fallo en los generadores. ¿Deberías comprobarlo? ¿Es seguro estará aquí? Será mejor que arregle este cable. No te preocupes. Todo está... Espera. Tendrás que limpiarlo. Puedes hacerlo con sigilo. Por cierto, se ha vuelto a saber algo de los trabajadores que vienen a separar. Esa... ¿Qué es el líder del equipo? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Espero que el ruido lo distraiga. Bien hecho. Venga, vamos. Venga, adelante. Muy buena suerte. ¿Eres hombre muerto? Todos estáis muertos. No importa quién es real. ¡Papao! Cállate una puta vez. Cuando sepa lo que le habéis hecho a Ardion, todos esos civiles. Esas personas vienen de otras ciudades, ¿no? Vienen a Moscú. ¿Quién coño eres tú? ¡Ardion! ¡Shiromiate! ¡Alerta! ¡Tú, la venta! ¡La venta! ¡Ardion! ¡Dios mío! ¡Estás vivo! ¡Vivo! ¿Estás herido? La insignia de Hunter paró la bala. ¡Aaah! ¡Toma, zorra! ¡No te muevas! ¡Atención! Unidad de control dañada. ¡Idiotas! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¿Qué es este equipo? Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan a nosotros. Un inhibidor de DMC. ¡Mierda! ¡Vaya cariño! ¿Has oído eso, Ardion? Llegaba el ratón. Lo ves. Ahí fuera no solo esta rusa, sino el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué ocultáis la presencia de Moscú al mundo y viceversa? Porque la guerra aún continúa y os comportáis como putos críos. ¿Por qué no estáis colegiados? ¡Alarma! Los guardias estarán aquí enseguida. ¡Joder! ¡No dispares! Estoy con él. ¿Ardion? ¿Vosotros? ¡Tenéis que huir! ¿Es tuyo? Lo dejaron ahí, tirado. Hay que irse antes de que se recuperen. ¡Preparados! ¡Guardias! Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. ¡Movemos! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Se abrirá fuego inmediato contra toda una no autorizada! Andrei Ivanovich Kjermak, ingeniero del tren. ¡Corred ya! Llegadas a la alcari, si Dios quiere, os sacaré de aquí. Me conocen. Llegaré fácil. ¿Por qué nos ayudas, Andrei Ivanovich? Tenía una... Creo que te lo contaré luego. Espero. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh, chico! Artyom, veo al enemigo. ¡Dame impulso! Apenas veo nada con esta ventisca. ¡No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom! Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luchas, les costará más detectar tu presente. Y tampoco entiendas la linterza. Podrían ver... Artyom, vienen dos. Se cubriré desde arriba. En la primera planta. Comprobemos la puerta de atrás, por si acaso. ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrá causado problemas esa torre? Ni idea, la verdad. Quizá la han ayudado. ¡Malditos espías! ¡Siguen buscándonos! ¿Una vieja Artyomía y un puto adolescente? ¡Me dudo, par de superespías, amigo mío! Sí, claro. Y han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero los ha traído y se ha alargado. ¡Oh, sí! Informa a la gente ardida. Claro, se hacen pasar por civiles. Vosotros, los novatos, os creéis que ya lo sabéis todo después de una semana de servicio. Sí, sí, yo no sé nada de nada, vale. Este sitio parece despejable. Bien, aún así, debemos seguir alerta. ¿Qué era eso de ahí? No, 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 no. No hay nadie. Andas escondidas. Ya ven. ¡Aquí estás! ¡Yo te cubro! ¡No me explodas! ¡Otro vino! ¡Otro vino! ¡No me robé! 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 Si tampoco entiendas la linterna, podrían verte. Jardión, vienen a... ¡Uno ha batido! ¡Ahí está, muchachos! ¡Mierda! ¡Mierda, yo te cubro! ¡Tenemos una baja! ¡No me plomo! ¡Uno ha batido! ¡Está ahí! ¡No! 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 ¡Es la columna! ¡Se me denigua esta patiana! ¡A batido! ¡Atención! ¡Atención! ¡El enemigo ha atacado el centro de mando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Artención! ¡Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada! ¡Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso! ¡Atención! ¡El sistema inhibidor vuelve a estar operativo! ¡Está acabado! ¡Suscríbete! 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 ¡Manuelo ¡Adebe de principios! ¡Descansa estas placas de hormigón! ¡Oh! ¡Tenemos una baja! ¡Médico! ¡Ahí está! ¡Detrás de esa columna! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Detrás de esa columna! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Cardión, el enemigo está encima de ti! ¡Corramos hasta Yerma! ¡Cardión! ¡Cardión! ¡Cardión, ve a esa Yerma! ¡Corramos hasta Yerma, Cardión! ¡Cardión, ve a esa Yerma! ¡Corramos hasta Yerma! ¡Carrión, ve a esa Yerma! ¡Qué alegría veros por aquí! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, gracias! Bien, no hay mucho tiempo antes de que vuelvan Voy a la locomotora, ya debería estar lista Tú sube allí y acciona la plataforma giratoria Y por favor, ten cuidado, la base entera podría echar a los delitos ¡Atención! ¡Es el enemigo! ¡Veo al enemigo! ¡Está en ese pasadito! ¡Mirad! ¡Lo veo! ¡Allí! ¡Uno batido! ¡Allí! Vamos, acción, acciona la plataforma ¡Alerta! ¡Todos los grupos al hangar! ¡Ahí está! ¡Ahí abajo! ¡Por allí! ¡Mira! ¡Sus revolucionamos! ¡Me está volando el pu** tren! ¡Cuidado! ¡Mamón! ¡Tiene más un arranque! ¡Mamón! ¡H terminar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te suelces, Artyom! Ha sido intenso. ¿Estás bien? ¡Eh! ¡La plataforma tiene un control manual! ¡El Artyom! ¡Pero mal! ¡No! 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 ¡Ven a derribar la puerta! ¡Eres unido de vuestra ayuda! Deberíais poneros las máscaras. Podría no estar bien sellado. ¿Lo logramos? ¡Sí!